Vamos a comenzar, iba a decir después los campeones, los clásicos, de todo. Hemos estado con unos clásicos esta semana en el Riojano, en el Río La Pila, y yo creo que todo un lujo poder tener con esa gente, pero vamos a entrar ya en materia, en Guriezo. Voy a empezar con ellos, que son los que han abierto la carretera y con los campeones regionales. Borja, que cómo se luce ese número uno, qué bien, ¿eh? Pues hombre, siempre llevar el uno está bien, ya no sabes lo que dura. Bueno, por lo menos toda la temporada, ¿no, Pedro? Hombre, intentarlo, habrá que intentarlo. Después veremos a ver lo que pasa. Amigos, todavía no puedo decir a estas zonas aquí en Guriezo quién ha ganado el Rally de Clásicos en Guriezo. Está la cosa complicada. De momento ya sabéis que nos vamos para casa, vamos para Bruña todos los sábados sin saber quién gana en Clásicos. Pero bueno, vamos a ver cómo ha ido el día. El día de hoy, por lo menos masivo la afluencia del público, ¿verdad? El público igual ha sido el rally que más gente hemos visto hace tiempo, hace mucho tiempo. Y bueno, ¿cómo ha transcurrido el día? Pues para nosotros perfecto. Todo se nos ha dado muy bien. Ahora hay que esperar a ver qué ha pasado. Parece mentira que en un rally, aunque no sea de velocidad, no se sepa quién gana, ¿eh, Pedro? Hasta última hora. Hay mucha emoción, aunque no sea de velocidad. Como tú dices, hay mucha emoción. Tiene otras alicientes y otras cosas que miramos, pero sí, sí que está emocionante. Cuéntaselo a mis amiguetes que están viendo aquí a estas horas el programa de Rallys TV. Que resulta que, ¿cómo van a entender ellos? Oye, ¿cómo van a estar estos luchando todo el día sin saber? Realmente hay veces que sí que a lo largo del rally tenéis una aproximación de lo que ha sido la clasificación. ¿Cómo va la competición? Sí, sí, sí. Normalmente en otros rallies anteriores del año pasado sabíamos más menos cómo íbamos y podías arreglar algo o así en algún punto intermedio, pero hoy no hemos tenido ningún resultado y entonces estamos a expensas a ver cómo se ha dado. Se levante para allá, aunque estemos aquí en tu pueblo, ¿no? ¿Eh, Iraspe? Aquí estamos, sí. Tenía que estar aquí Torío hablando contigo. Siempre una de las maravillas de ti. Bueno, siempre tenemos una buena relación. Como él compró también un coche igual que el mío, pues tenemos buena relación. ¿Y qué ha comprado un Saraquizcar para hacer el regional de montaña? Sí, a ver qué tal se le da. A ver qué va a ser gorda, con Torío ahí haciendo... Más emocionante, ¿no? Ya te digo yo, sí, sí. Ahora hay que ir a ver las subidas. Tres ediciones ya del rally de Guriezo. Un rally, pues bueno, que parece que se consolida y, bueno, hombre, no hay muchos tramos, no hay donde escoger muchos tramos. Todo está claro. Sí, sí que lo hay, aunque él diga que no. Yo tengo, antes lo hablaba yo con Javi, digo, aquí hacemos este tramo este y le damos vuelta. Lo que pasa es que es muy bonito en el reglamento copia y pega. El formato ya está hecho y no cambia ni adrede. Hace dos temporadas cuando corristeis el rally del Aredo eras el mismo rutómetro y todo. Exactamente igual, ha cambiado el nombre, nada más. Lleva muchos años así. A mí me hace mucha ilusión porque pasa por Seña, que es donde yo vivo, y me hace especial ilusión este rally. Es el rally de casa, digamos. Ya que pasa por Seña le vamos a preguntar qué tal ha ido el día. Bueno, no nos podemos quejar, hemos estado primeros y a ver cómo ha acabado los últimos tramos. Hemos hecho varios esclaves y se ha dado bastante bien la cosa. Bueno, hombre, es un rally que nos gusta, es el de casa. El año pasado tuvimos muy mala suerte y nos excluyeron cuando habíamos quedado segundos. Y bueno, creo que este año nos sacaremos la espina, por lo menos, parece así. Y ya que estamos en el clásico y los gallos no son los pilotos, son los copis, le vamos a preguntar. ¿Qué planes tenéis para el año? Bueno, vamos a ir viendo e intentaremos hacer todas las pruebas del regional. Si no pasa nada, el año pasado tuvimos muchos problemas mecánicos. Y a ver si salen buenos resultados, que el año pasado no fue precisamente lo que nos salió. Todos, todos, no van a ser. Quitando el resultado del caja cantable, quedamos segundos. El resto del año fue nefasto. Pero este año tenemos ganas de hacerlo mejor y vamos a hacerlo mejor. Buenas tardes. Y con suerte que os llamo por el nombre, porque si no, ya sabes, hoy hemos empezado con Nacho y lo hemos tenido mal. Bueno, no te voy a preguntar qué tal, porque no sabes cómo habéis quedado. No sé cómo hemos quedado, pero muy bien. Nos lo hemos pasado bien, nos hemos divertido. Estamos aquí, el coche está entero y nosotros estamos felices. No faltaba nadie en la cuneta. Nadie, nadie. Había bastante gente. Qué bonito, ¿eh? Sí, la gente tiene ganas de carreras. ¿De carreras? Sí, eso es. Ya la semana pasada ahí en tu pueblo, en Gondayo, hemos estado... Que hubo mucha gente. Y eso que hizo un día muy malo, muy malo. Sí. Bueno, pues yo creo que hay que sacar un poco de valoración, ¿no? Habéis empezado todos los del año pasado casi, casi y presentan muy buena temporada, ¿verdad? Sí, 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 porque cada vez se está afinando más. La federación también va mejorando en su buen hacer con las opciones, con las ideas que damos. Y bueno, parece que esto pinta bien. Yo creo que antes lo he dicho, ¿no? Que un poco en los clásicos tenemos que hablar. A mí me fastidia tener que irme para casa aquí en este riguroso directo que estamos haciendo y no saber quién ha ganado, cuál ha sido la clasificación. Pero en los clásicos igual es más complicado, ¿no? Es velocidad que el que más corre es el que gana. Claro, aquí hay que contar que hay varios controles durante el tramo. No es el salir y llegar. Hay que computar toda la suma de ello y por eso les lleva más tiempo, ¿no? Oye, pues nada, yo os voy a dar las gracias. Si va a mirar por ahí, suenan los teléfonos, ya sabéis. Es la llamada de la victoria o no victoria final. Muchísimas gracias. ¿Planes para la temporada? Seguir el regional, ¿no? Seguir el regional y hacerlo como siempre, lo mejor que se acaba. Bueno, así te vemos en la Copa de Escuderías también. Sí, puntualmente sí. Si no se solapan una con otra, sí también. Bueno, paramos en Juanito. La mirada que tenemos que parar en nosotros. Hay que parar en la mirada ahí donde Juanito. Escuchad, nada, muchísimas gracias. Un placer. Y os iba a sobornar, como se ha sobornado a vuestros compañeros, porque sepáis que el churi se hace al revés. O sea, se baja de parvallón para Puente Arce, que hay categoría legend. También, y cuando digo que al revés, no me mires así, no es con la marcha transmitida. Ah, vale, vale. Es que te estaba... Me habías preocupado, me habías preocupado. No, no, se mete, se sale de parvallón y se va a Escobedo y de Escobedo va a Puente Arce. Sí, porque es que para atrás tenemos un desarrollo estésicamente corto. Pues nada, me lo estoy pasando en grande. Casi que no van a venir los de velocidad hoy, porque con ellos, veis que bien... Qué contento estoy, porque ya llega el churi, porque ellos, además, también, creo que... Y qué tramo más bonito. Sí. Bueno, ¿qué tramo? Más bonito. Sobre todo las paellas. Las paellas, ¿eh? Sí. El final, en el sentido que lo vais a hacer... ¿Os imagináis bajar el churi para abajo? Bueno, y no te os digo nada otra vez, en Puente Arce el Salto. Ahí, a cuatro ruedas al aire. Esas fotos que tengo yo en las grabadas de Marcos Diego, por ejemplo. Bueno, bueno. Y alguna sorpresa más que habrá, seguramente. Bien. Todavía queda mucho, queda lo más difícil. Preparadlo.